Música Los entrometidos volvemos con todo Estamos recontralocados ahorita Zarafoto se viste de electrónica En el evento Zarafoto Land ¡Eso agradecido! ¡Este suelta! ¡Ay, me gusta! ¿Cómo te llamas? Kendra Kendra era una conejita de Playboy Sí, sí lo sé Y tú también pareces una conejita Una vueltecita, a ver, despacito De nuevo, de por al otro lado ¿Cuál es tu DJ favorito? Eh, Dimitri ¿Has escuchado a DJ Macuito? Sí, parece que perlos escuché ¿Te sabes el himno a Tarapoto? Bueno, no ¿Cómo empiezas? Bolsa C No sé, soy de colegio Y estamos en el centro La gente está activada ¿Cómo se llama ese baile? Shuffle Pero los viejos practicando desde el primer año Oye, qué locura La gente no va a violar Ese es Tarapoto Land Te encanta la electrónica Claro ¿Cómo se baila? ¿Sabes el himno a la ciudad de Tarapoto? Por su ancestro se teje historia De viviendas y cuentos ¿En reggaetón? Por su ancestro se teje historia Hola, ¿cómo estás? Muy bien ¿Tu novio? Sí ¿O tu hermano? Mi enamorado Ah Estamos pasando ¡Che! La gente a Tarapoto Land ¿Qué droga se han metido? Ninguna Vamos, ninguna Está bien, está bien Eso es lo bueno Bueno Estamos en el cielo Sí Estamos volando I love you Tarapoto Land ¿Sabes el himno a Tarapoto? No 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 Vamos, empieza ¿Ah? Por su ancestro No pasa nada No pasa nada No, yo vengo de Lima Vengo Vienes de Lima ¿Y qué te parece a Tarapoto? Recontra ¿Has recibido a Tarapoto con una fiesta así muy juvenil? ¿Son de tu estilo o te gustan más mayores? No, está bien, me vacila Chévere ¿Te gustan las chibolitas? De todo Con pecuna Un poco De todo un poco Señoras, tengan cuidado con sus hijas Este hombre anda suelto ¿Sabes el himno a Tarapoto? Claro que sí ¿Cómo empieza? Ya me olvidé ¿De ti? Historias De leyendas Sin cuentos Sin más Un beso para entrometidos ¿Qué están haciendo? Fotos prohibidas Fotos de amigos A ver, selfie Eres de Tarapoto ¿Te sabes el himno a Tarapoto? Ah, sí Por su ancestro ¿Qué sabes? Acá me encuentro con Mocs de WTF ¿Cómo estás? ¿Qué hay? ¿Qué hay, Facebook, Twitter y YouTube? ¿Qué hay, entrometidos? Está bien Todo bien Estamos disfrutando la fiesta La juventud El himno a Tarapoto Delima a Tarapoto ¿Son ustedes? No hay que tener nada Desde Bunker Space Emilio ¿Eso? ¿No es Emilio? No, no, no eres Emilio No, no Yo no soy ¿Cómo te llamas? Anthony Estoy llegando de viaje Y pensaba que era Emilio No Dicen que mi voz Se parece a él Pero no No lo copian No ¿Eres su origen? Claro La voz se parece ¿Cómo te llamas? Anthony Anthony ¿Animas acá? Claro Yo no tengo la culpa De tener la misma voz Emilio, está bacán esto Claro ¿Qué te parece Tomorro, Blanc, Digo? ¿Qué te parece Tarapoto Blanc, Emilio? Tú sabes que Tarapoto está de moda Y Tarapoto la pone en todos los eventos ¿Qué se viene más adelante en la próxima edición? Creo que viene el Maxon Moist 2.0 De los mismos organizadores pero con piscina Un pool party Como un proyecto X Te veo que estás bailando imparable No, súper elegante, precioso ¿Qué tal Electro? Hoy no, Reggio ¿Te sueldo? Hoy me sueldo de algo Es de un de algo Ay, es rico Ay, es rico Ay, es rico ¿Te sabes el himno Tarapoto? Sí ¿Cómo empieza? Wow, no me acuerdo Estoy bien tomado, bien alcoholizado Por sus ancestros Tejen historias De leyendas y cuentos y paz Hola, Crespita Hola, ¿cómo estás? Es bonita Gracias ¿Te gusta la electrónica? Sí, por favor Me gusta tu pelo Ay, gracias Un beso para intrompetidos ¿Te sabes el himno Tarapoto? No ¿De dónde eres? De Europa Yo le puedo decir a todos tus marios que te están viendo Este, ¿qué me llamen? Por tus ancestros se tejen historias Y los brackets se dejan cantar Sí, no Arriba Tarapoto Cerramos la nota Entromestido No 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 No